No doy puntadas sin hilo Mi cuñada, la hermana de aquí, puso muchísimas pegas porque... vaya hombre Por último, Eduardo Zaplana Ostras, tú, es verdad, perdona macho Espera, que viene... viene Bruce Prister ¿Y qué pasó? ¿De qué? ¿Y entonces qué pasó? ¿Eh? ¿Qué, qué pasó? ¿De qué? O sea, lo vio usted y entonces qué pasó? ¿Cuándo lo vio desde arriba? ¿De arriba? Vamos a ver que ya no... ¿Pero por qué me preguntas qué pasó? Joder, porque qué pasó Lo que pone en el puto... Yo te llamo Luqui Luqui, Luqui, Luqui Hola, nos encontramos en la academia del profesor Laurer Que ha abierto la peca en la puta madre Pero a mí no me gusta ese salto, ¿eh? Arriba Felipe Creo que... Tío, eso queda fatal Es para la gente que quiera ir con patines de línea Siempre los mismos imbéciles, siempre Luego más pumita, hijo mío, que soy más malo ya Recuerden que si quieren más información es que están interesados Buenas noches en nuestra página web Buenas noches en nuestra página web